En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del santo evangelio según San Marcos. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vi a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Cebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Feliz domingo, día del Señor. Nos encontramos ya en el tercer domingo del tiempo ordinario. Date la vuelta y mira. Somos tan moralistas que pensamos que la conversión consiste en pasar de hacer las cosas mal a hacerlas bien. Pero ese paso, cuando sucede, es posterior a la conversión. Convertirse significa girarse para mirar. Estás mirando la televisión y tu hijo te llama. Apartas los ojos del televisor y miras a tu hijo. Te has convertido. Aunque convertirse a Jesucristo es algo ligeramente más radical. Se ha cumplido el tiempo. Convertidos y creen en el Evangelio. Simón y Andrés, que estaban echando las redes en el mar, se giran, miran a Jesús e inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Desde ese momento, sus miradas, fijas hasta entonces en su trabajo, pasaron a tener al Señor como único centro de atención. Puede que siguieran haciendo las cosas mal, pero esa mirada los fue enamorando y el amor los transformó hasta santificarlos por completo. No te ocultaré, queridos hermanos, querido amigo, querida amiga que estéis oyendo esta humilía. No os ocultaré que la conversión supone un movimiento violento. Porque transformar un movimiento de rotación, siempre pensando en ti mismo, en uno de traslación, cuando toda la vida gira alrededor de Cristo, no se logra sin violencia. Pero esta santa violencia, lubricada por el amor, marcará la única batalla de tu vida que merece, pues, ser luchada. Hoy somos nosotros los que escuchamos esa palabra. Jesús pasa a nuestro lado y nos invita a convertirnos porque el reino está cerca y luego nos llama por nuestro nombre. María, Juan, Pedro, Alberto, Encarna, Inmaculada, María José, Maricruz, María Antonia, Amalia, Rosa, María del Mar, José Luis, Antonio, etc. Hoy el Señor nos llama uno a uno al reino de Dios y luego nos llama precisamente por este nombre, para que le sigamos, para que seamos sus discípulos, para que participemos en la misión de reunir a los hijos de Dios perdidos y formemos la familia de los hijos en torno al Padre. El momento es apremiante, como dice Pablo en la carta a los corintios. ¿Vamos a perder también esta oportunidad? ¡Feliz día!